Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, continuando con este programa en filosofía de ventas. ¡Qué nombrecito, ¿no? Y ahora vamos con un tema muy importante, el reconocimiento. El reconocimiento. ¿Por qué tendrías que reconocer a otro vendedor, a otro gerente de ventas, a otro director comercial? ¿Por qué tendrías que reconocer sus capacidades, sus habilidades, sus talentos? ¿Por qué tendrías que desconocerlo? ¿Por qué es importante reconocer lo que un vendedor dentro de una fuerza de ventas tiene? ¿Por qué es importante? Por una sencilla razón. Porque nadie le reconoce nada a nadie. Cuesta mucho reconocer el talento, la capacidad. ¿Ok? En terceras personas. A nadie le gusta. Cuando tú reconoces algo en una tercera persona, estás asumiendo que esa persona tiene algo que tú no tienes. ¿Ok? Cada reconocimiento significa que te estás comparando con esa persona. ¿Ok? No existe un reconocimiento gratuito que no deje una marca, que no deje una cicatriz, que no deje una huella. ¿Ok? Cada vez que le reconoces algo a alguien, algo estás perdiendo tú mismo. Cuesta mucho reconocerle virtudes a terceras personas. ¿Ok? Y por supuesto existe gente enferma que no le reconoce nada, absolutamente nada a nadie. También lo están. ¿Ok? El reconocimiento en las ventas. Hay gente que tiene mucho talento para hacer una llamada telefónica. Otros que tienen talento para hacer una venta face to face, cara a cara. Otros que tienen talento para tocar una puerta de un establecimiento, de una casa, de un edificio donde no conoces absolutamente a nadie. Hay otros que tienen talento para ir caminar por la playa y presentarse a todas las sombrillas, a todos los grupos de gente que está reunido en la playa y empezar a vender sus productos, anunciarse o anunciar a una tercera persona. Es decir, hay gente que tiene talento para diversas circunstancias de las ventas que de repente no lo tienes tú. Y hay que reconocérselo a la gente. Cuando no le reconoces a la gente el talento que tiene, ¿ok? No solamente tú te presentas como una nimiedad de persona, te reduces, te haces más chiquito, te haces cortito, ¿ok? Porque no te puedes tragar todo tú solo. Llega un momento en la vida en que uno tiene que decir, carajo, ¿quién puta soy? ¿Hasta dónde llegué? En algún momento tienes que reconocerle talentos, virtudes a terceras personas. No puede ser que te quieras comer la torta completa, ¿ok? En ventas es así. Un sales manager, un gerente comercial debe reconocer el talento en terceras personas. Siempre, porque de esa forma este sujeto va a empezar a hacer carrera. Cuando tú le reconoces algo positivo a un vendedor es muy importante. Las ventas, las ventas es una carrera muy jodida, de mucha presión, que genera mucha angustia, porque a veces las cosas no se dan, porque tú no puedes ahorcar a un cliente para que te compre. No se puede. Tú puedes disuadirlo, tú puedes persuadirlo, tú puedes presionarlo de alguna manera, tú puedes utilizar técnicas de urgencia, tú puedes utilizar técnicas de asumir el cierre, puedes hacer mil cosas, ¿ok? ¿De qué estás hablando, Miguel? Yo no entiendo nada de eso. Hay muchos videos atrás, puedes ver todo lo que ya he hablado, en castellano y en inglés, ¿ok? Lo que no puedes hacer es meterle, enchufarle el producto al cliente solamente porque tú necesitas esa venta. Las ventas son difíciles. Las ventas generan mucha ansiedad, muchos dolores de cabeza. Porque esa es la matiz, porque ese es el tenor de las ventas. Es necesario reconocer a terceras personas. Y lo digo porque nadie le reconoce nada a nadie. Sí, todos estamos de acuerdo que Julio Iglesias es un extraordinario cantante, sí, seguramente. Lo hemos reconocido todos. Pero tú le reconoces el talento a terceras personas, que no son Julio Iglesias. Tú le reconoces a otro vendedor la capacidad que tiene para aproximarse a un cliente, la capacidad que tiene, por ejemplo, de tratar a una persona de edad, ¿ok? La capacidad que tiene de tratar a una persona nerviosa, ¿ok? La capacidad de cierre que tiene, la capacidad que tiene de llevar al cliente a contarle su historia personal tan importante para cerrar una venta. O para, por lo menos, enrumbar la venta hacia el cierre. Hay que reconocerle a la gente lo que tiene, lo mucho o lo poco que tiene, sin caer en la adulación. Nunca un vendedor, un gerente de ventas debe ser adulado. Pero a la gente hay que reconocerle sus méritos. Es muy fácil criticar, es muy fácil despotricar de terceras personas. Eso lo hace cualquiera. Eso lo hace cualquiera. Es muy fácil criticar. El tema es construir, generar un circuito, un network, donde esa persona se sienta edificada, promovida, auspiciada, reconocida. Es importante colocar a una persona en una plataforma en la que sienta que está colaborando con la comunidad. La verdad te está aportando. Es por eso que es importante reconocer los méritos de terceras personas. Además, al reconocer los méritos de terceras personas, lamentablemente, no estás haciendo otra cosa que limpiar tu fuerza de ventas. ¿Por qué? Porque generalmente la gente que se va apuntalando hacia adelante va dejando sesgada a la gente que se va quedando. Lamentablemente es así. Las ventas son jodidas. Te lo dice Miguel, lo he dicho toda mi puta vida. Las ventas son jodidas. Hay que tener una pasta muy especial. Siempre lo digo, siempre lo repito. La angustia de los números. De ese pizarrón, de ese board donde están escritos los nombres de todos los vendedores. ¿Y cuánto tienen vendido a la fecha? Al 8 de un determinado mes, al 15, al 25, al 29, al 30, al 31. Las ventas no son fáciles. Nunca han sido fáciles. Jamás han sido fáciles. No es fácil enchufarle un producto a una persona que aún no ha tomado la decisión de compra. Por eso es importante reconocerle el talento a terceras personas. Y vamos, nadie le reconoce nada a nadie. Convengamos. ¿Ok? Nadie le reconoce nada a nadie. Pero, cuando se trata de ventas, tienes que despojarte de todos esos prejuicios, de toda esa soberbia, ¿ok? De toda esa altanería, ¿ok? De todas esas ínfulas. Tienes que reconocerle a terceras personas los méritos que tienen. Cuando tú le reconoces algo a alguien, esta persona te genera más afecto porque te incorpora, te incorpora al circuito, a su circuito de gente que lo está apoyando. Es por eso que, además, es importante reconocerle el talento a terceras personas. Y después están los que, por supuesto, no hacen más que tirarte al piso, ¿no? Ya ese es otro tema. Ya hablaremos de ese tema en otro momento. Yo soy Miguel. De Miguel's Course. Ahora, casi inaugurando este programa en filosofía de ventas. Ese nombrecito es muy interesante. Yo soy psicólogo. Y no le puse psicología de ventas, sino filosofía de ventas porque ahí, ahí comenzó todo. Ya regreso. Muchísimas gracias. Yo soy Miguel. Chau, chau.